Gran remate 2020, Reproductores Bovinos, Sociedad Rural de Bolívar, Angos, Limangos, Paul Giriford, Holando, viernes 2 de octubre, 13.30 horas, destacamos 40 toros, 60 vacas de establecimientos de la zona, 70 vacillonas y vacas preñadas, 140 vacillonas para entorar, 25 vacillonas Holando, cabañas invitadas, Juancito, Don Romeo, La Elisa, importante financiación por streaming presencial, YouTube, Remates Ciasa, Facebook, Remates Agropecuarios, Ciasa, informes 23.14.62.84.01 o 23.14.42.84.47, Remata Ciasa, Sociedad Anónima, viernes 2 de octubre, Gran remate 2020 de Reproductores Bovinos. Gran remate 2020 de Reproductores Bovinos Gran remate 2020 de Reproductores Bovinos. 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 Gracias.